Tecnologías emergentes para la evaluación y certificación. Credenciales digitales alternativas. Credenciales digitales alternativas. Está ocurriendo un cambio importante en el mercado laboral. Las organizaciones se enfrentan a una enorme carga para volver a capacitar a los trabajadores, mientras que los profesionales buscan el desarrollo continuo para seguir siendo relevantes en un mercado laboral cada vez más competitivo. Esto ha impulsado la necesidad de establecer credenciales alternativas y especializadas para mostrar nuevas habilidades y competencias que pueden ser reconocidas rápidamente por los posibles empleadores. Las credenciales digitales alternativas pueden contener afirmaciones concretas sobre competencias y pruebas sobre las mismas basadas en Internet. Se pueden organizar, anotar y distribuir mediante redes digitales, permitiendo que el propietario mantenga el control. Así pues, el término credencial representa la certificación que expide un tercero respetable. A menudo instituciones de educación superior y que indica que se ha conseguido finalizar un aprendizaje y que la persona que obtiene las credenciales es capaz de aplicar ese aprendizaje con fines productivos. Estas credenciales incluyen formatos como certificados, diplomas, certificados reconocidos por la industria, licencias, insignias y nanodigris. Lo digital claramente nos refiere a la forma de presentación, organización y almacenamiento mediante tecnología digital para guardar y transmitir la información, que en este caso consiste en las credenciales y en los datos que éstas incluyen. Así pues, el medio de evaluación suelen ser en entornos virtuales de aprendizaje. Además de la emisión de la credencial, que incluso aprovecha de tecnologías emergentes como blockchain, para una mayor seguridad y control en la emisión y verificación de las mismas. Investigaciones similares muestran que cada vez es más valorado por muchas personas, inclusive por estudiantes y profesionales. En poder obtener certificaciones específicas que sirvan como alternativas a los títulos de licenciatura y asociados como los caminos alternativos para una rápida inserción laboral o para lograr un título académico. Credenciales formales y no formales. Así, podemos identificar dos tipos de credenciales alternativas. Las formales que son ofrecidas por instituciones de educación superior y las no formales, definidas como credencial para el empleo y la acreditación a los programas diseñados para capacitar personas en el ejercicio de labores técnicas específicas, ofrecidas por los propios empleadores, organizaciones, comunidades y plataformas MOOC que no ofrecen estudios académicos, ni emiten grados, ni títulos de carácter oficial. Sin embargo, algunas instituciones de educación superior han establecido sus propios caminos a su propio ritmo y basados en competencias, hasta cierto punto han empezado a reconocer las credenciales alternativas emitidos en la educación no formal. Y es que las credenciales digitales alternativas han generado grandes expectativas en amplios segmentos de la población porque les permite lograr certificaciones que dan fe de las competencias obtenidas centrándose en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, competencias o de los logros académicos por separado, aprendizaje evaluado, y que además toman menos tiempo, son más flexibles y están alineadas con las demandas del mercado laboral. Esta situación plantea retos al sistema educativo formal debido a que las empresas y la industria demandan profesionales cada vez más calificados, con habilidades no solo técnicas, sino también interdisciplinarias y sociales, ambas en niveles profesionales, pero también requieren que la forma de abordar y desarrollar estas habilidades no exija de manera rígida rutas curriculares tan extensas y agregadas. Por lo que instituciones de educación formal, como las universidades, tienen el desafío de generar diseños curriculares flexibles y de certificar competencias, habilidades o capacidades, por más mínimo que sea, además de poder emitir y reconocer las certificaciones alternativas. Credenciales alternativas según el propósito del participante. Para este fin, se realiza la siguiente clasificación. 1. Formación para el empleo y la acreditación. Son programas diseñados para capacitar personas en el ejercicio de labores técnicas específicas. Estos a su vez se clasifican en tres tipos. Los programas de certificación, que suelen cursar en menos de dos años y son ofrecidos por instituciones educativas de carreras técnicas, escuelas-taller, casas de oficio, instituciones privadas con fines de lucro y colegios universitarios o colegios comunitarios. La formación en el trabajo consiste en programas de capacitación corporativa, formación y prácticas profesionales que ofrecen las empresas para el desarrollo de sus empleados. Su acreditación generalmente otorga una certificación reconocida por la industria, ya sea asociada por un empleador específico u otorgada por una asociación de la industria. Los cursos cortos basados en habilidades son opciones para la acreditación ágil y oportuna. Pueden formar parte de programas de certificación a corto plazo o presentarse por sí mismos como oportunidades para obtener habilidades específicas para el empleo. Este tipo de cursos han tenido un fuerte auge en los últimos años en gran medida por el boom de los bootcamps, uno de los formatos más usados de este tipo de cursos. Los bootcamps son programas de aprendizaje intensivos y rápidos que enseñan desarrollo web, por ejemplo, programación, ciencias y análisis de datos, entre otros. Han ganado mucha popularidad debido a la alta demanda de las habilidades que enseña. MOOC y otras credenciales en línea. Los cursos abiertos, masivos, en línea, pues son clases impartidas a través de plataformas tecnológicas como Coursera, EDX, Miriada, XFuture Learn, entre otros, que hacen posible, pues, el proceso de enseñanza-aprendizaje para miles de estudiantes. En un MOOC se puede tener acceso a contenidos de alta calidad. Muchos son desarrollados por universidades de élite. Incluyen material en línea como videos explicativos, lecturas, ejercicios y evaluaciones. Son de bajo costo y, en algunos casos, hasta gratuitos. Además, los participantes pueden contactar a profesores, expertos y una amplia red de colegas inscritos por todo el mundo. Una vez terminado el MOOC o algún otro producto educativo en línea que comparta el mismo esquema de bajo costo y tiempos ágiles, se otorgan constancias que demuestran que el estudiante ha acreditado el curso y obtenido las habilidades que éste imparte. Dependiendo de la duración y estructura del curso, éstas pueden ser microcredenciales, insignias digitales, certificados profesionales en línea y micro o nanodigris. Los programas de competencias ofrecen un camino alterno a un título o grado de otorgar créditos académicos a estudiantes que demuestren competencia en los resultados de aprendizaje en vez de tomar en cuenta sólo la finalización de un determinado curso. Estos programas pueden partir desde uno de los dos enfoques. El enfoque en la credencialización le otorga a los estudiantes créditos académicos basados en la evaluación de su aprendizaje previo, independientemente del programa. El de la instrucción les enseña material en un horario más flexible que el de los programas académicos tradicionales con el objetivo de lograr resultados de aprendizaje basados en competencias. Las credenciales alternativas son productos educativos en constante evolución para cumplir su propósito de estar al día con las necesidades de los estudiantes para mantenerse competitivos en el mercado laboral y tener las habilidades que los empleadores buscan. Su validez y continuidad en un futuro cercano dependerán completamente de su capacidad de formar profesionales listos para enfrentar los nuevos retos de su área de trabajo. No todas las propuestas serán buenas y no todas serán vigentes por un largo tiempo, pero todas nos dejarán un aprendizaje para seguir mejorando la forma en la que educamos nuevas generaciones de profesionales. Formas de credenciales digitales alternativas En este aspecto, pues, hacemos mención a algunas de las diversas formas de credenciales digitales emitidas por distintos programas de formación en línea, como los certificados digitales con blockchain, los baches o insignias y los karmas. Certificados digitales En general, las plataformas MOOC tienen más extendido el ofrecer dos tipos de certificados digitales. Uno, certificados que confirman la participación en el curso o su finalización. Y dos, los certificados que verifican la identidad de los estudiantes y confirman la obtención de los resultados de aprendizaje. En la medida en la que se refieren al primer tipo de certificados, la funcionalidad de los documentos PDF es bastante obvia. Sin embargo, la idoneidad de los distintivos en formas de credencial digital en el contexto de los MOOCs necesitan de un examen más detenido. El ámbito financiero ya no es el único lugar donde blockchain ha penetrado gracias a su metodología que está cambiando la forma en que realizamos transacciones de dinero. Las universidades ya están considerando el uso de la cadena de bloques en algunos de sus procesos como la emisión de certificados digitales. Marco Sovich, gerente de operaciones de Kibernum y máster en monedas digitales de la Universidad de Nicosia, una de las primeras universidades en adoptar esta tecnología de blockchain, explica que lo que hacen ellos es tomar los diplomas o certificados de toda una promoción de estudiantes y los pasan por un algoritmo que se llama hash. Hash es un procedimiento criptográfico para tomar una cantidad de datos y obtiene un string o cadena de caracteres, en este caso para toda la promoción, y esa cadena de caracteres siempre es igual. De esa manera se confirma que el documento no es adulterado. Blockchain toma esa cadena de caracteres mediante una transacción y la deja en un campo disponible. Así podemos confirmar que este documento es válido. Esto resguarda por un lado la identidad del alumno y a la vez comprueba que no es un diploma inventado. Un batch o insignia es un símbolo o indicador de un logro, habilidad, saber, cualidad o interés. Desde los chicos y chicas de los scouts, las escuelas de buceo o los más recientes y populares juegos de localización. Las insignias se han utilizado con éxito para establecer objetivos, motivar comportamientos, representar logros y comunicar éxitos en muchos contextos. Una insignia digital o digital batch es un registro online de logros, con un seguimiento de la comunidad de interacción que emitió esa insignia y de la tarea que se completó para obtenerla. Las insignias digitales o digital batch pueden servir de apoyo a ambientes de aprendizaje online, motivando el estudio y señalando los logros obtenidos tanto en el interior de las comunidades de aprendizaje como entre distintas comunidades e instituciones. Las insignias o batch se muestran como un símbolo digital o una placa que puede ser colocado en un sitio web para reconocer las habilidades y los logros adquiridos de una persona. Son una forma de mostrar talentos desde lo práctico, competencias en un programa de computadora a lo académico como competencias demostradas en un área temática. Las corporaciones usan insignias digitales para reconocer las competencias y los logros que son valiosos para un negocio. Lo más importante es que estas credenciales digitales están vinculadas al emisor de la insignia, los criterios de evaluación y las pruebas de logro, una característica que facilita establecer su integridad. Los usuarios también fácilmente son capaces de mostrar sus tarjetas de identificación utilizando diferentes medios sociales como LinkedIn, Facebook y blog personales. Karmas Karma es el prestigio que cada individuo tiene en una comunidad digital. Este prestigio se adquiere por la actividad social de cada participante en las herramientas sociales colaborativas como foros, preguntas y respuestas, blogs, wikis, en una asignatura o en una comunidad digital. El karma se traduce como un marcador numérico en el perfil de cada estudiante. El estudiante puede ganar puntos de karma ya sea por acciones propias o por su popularidad en la comunidad. Por ejemplo, las votaciones que recibe de otros usuarios. Para afianzar la participación y los aportes de calidad, los puntos ganados tienen una caducidad y para mantenerlos hay que tener una actividad continua en la comunidad del curso. En MiriadaX, una de las plataformas MOOC que utilizan y fomentan estos karmas han implementado una serie de variables orientadas a la obtención de puntos de karma. Con esto, lo que ellos pretenden es que los estudiantes realicen aportes de calidad a través de las diferentes herramientas colaborativas. Además, los puntos se asocian tanto a los aportes como a las valoraciones y visitas que hagan a los contenidos de sus compañeros, acción que también aporta reconocimiento a la labor del autor. En función del tipo de acciones, los puntos que se obtienen tienen una caducidad mayor o menor. Por ejemplo, la vigencia de los puntos ganados por añadir una pregunta no es la misma que por añadir un voto positivo. Por lo tanto, el valor de cada tipo de acción es diferente, pues no podemos ponderar de la misma manera el realizar una aportación a la simple valoración de otra. Por ello, es importante afianzar aquellos mensajes que promuevan la valoración y contribución conjunta entre los miembros de la comunidad de aprendizaje que formamos parte del curso. En este ejemplo y en Miriadax, por ejemplo, existen estos niveles de genio, eminencia, sabio, erudito y experto y todo esto en función a la cantidad de puntos obtenidos. estándares de credenciales digitales alternativas. Existen tres estándares del IMS Global Learning Consortium que iremos desarrollando a continuación. La primera de ellas es el Standard Competent Academic Standard Exchange o abreviado como CASE, que facilita el intercambio de información sobre las competencias de aprendizaje. Este estándar transmite información sobre rúbricas, criterios para el desempeño de tareas que pueden o no alinearse con las competencias. Al implementar CASE se pueden intercambiar de manera digital definiciones de competencias para que las aplicaciones, los sistemas y las herramientas puedan acceder fácilmente a estos datos y administrarlos. El disponer de identificadores universales para las competencias educativas facilita que cualquier herramienta o aplicación comparta información entre sistemas de manera óptima e interoperable. Al hacer referencia a sistemas, estos incluyen a los sistemas de gestión del aprendizaje, LMS, herramientas de evaluación, sistemas de gestión curricular, sistemas de evaluación basadas en certificados y competencias y cualquier otra herramienta, proceso o contenido que se alinee o haga referencia a competencias o a manos de diversos sistemas que entre ellas puedan reconocer. Los organismos o instituciones que autorizan los estándares de aprendizaje, la competencia o sus representantes pueden crear y poner a disposición un conjunto de estándares para importarlos a un sistema de consumo como un sistema de gestión de aprendizaje o plataforma virtual o un sistema de evaluación formativa. La figura que mostramos a continuación representa un esquema de integración de habilidades y competencias entre una universidad y una asociación de profesionales en este caso de enfermería. Un segundo estándar definido por IMS Global Consortium es el CLR que en español es el Registro Integral de Estudiantes. Es un estándar que permite una nueva generación de registros de aprendizaje y empleos seguros y verificables que respaldan toda la naturaleza del reconocimiento y los logros académicos y laborales, incluidos los cursos, las competencias y las habilidades y los logros e hitos basados en el empleador. Recomendado por la Asociación Estadounidense de Registradores Colegiados y Oficiales de Admisiones, el IMS Global CLR está diseñado para respaldar los programas académicos tradicionales, la educación co-curricular y basadas en competencias así como el aprendizaje y el desarrollo basado en el empleador. En cualquier dominio donde sea importante para capturar y comunicar los logros de un estudiante y trabajador en forma digital verificable. Diseñado para ser utilizado, curado y controlado por el estudiante, el IMS CLR es un registro de estudiantes interoperable, moderno y compatible con la web, estructurado para una fácil comprensión, pero lo suficientemente flexible como para admitir una amplia gama de casos de uso para satisfacer las necesidades de los estudiantes y trabajadores, registradores y empleadores. en esta imagen podemos observar que pues se registran experiencias curriculares de cursos, créditos, grados obtenidas en cursos o programas, pero también de experiencias de aprendizajes obtenidas por ejemplo de manera co-curricular del trabajo, de internados, de estudios globales, etcétera. Al final pues hay un sistema de información que permite reconocer estos registros obtenidos de diversas entidades que pueden ser auditados y que obviamente permite esa interoperabilidad del registro integral del estudiante. Estándares Open Batch El tercer estándar contemplado por el IMS Global Consortium es el estándar Open Batch En 2011 Mozilla comenzó un nuevo proyecto llamado Open Batch que tenía como objetivo hacer uso de las credenciales digitales a escala global y descentralizada. Estaba basada en el código abierto y por lo tanto el software detrás era libre y sus especificaciones técnicas estaban abiertas. La naturaleza abierta de la especificación hace que sea fácil para cualquier persona emitir, ganar y mostrar credenciales en la web a través de una infraestructura que utiliza estándares técnicos compartidos y abiertos. Además permite que varias entidades puedan desarrollar software que interactúe fácilmente con dichas insignias en la web ya sea para emitirlas obtenerlas mostrarlas o hacer endosos. Desde su inicio la iniciativa de Open Batch ha crecido a través de una gran comunidad de contribuyentes que incluye a la NASA el Smithsonian e Intel. Hoy en día Open Batch caracteriza una tecnología emergente y su desarrollo sigue en marcha con el objetivo de expandir su adopción en el mercado. En 2017 IMS el Consorcio de Aprendizaje Global se hizo cargo de la gestión de las especificaciones de Open Batch a través de un modelo de consorcio de estándares basadas en gobernanza abierta compartiendo el control con sus miembros. La especificación de Open Batch continúa evolucionando e incluye desarrollos recientes destinados a mejorar la transparencia a aumentar la portabilidad de los datos apoyar el control de versiones y habilitar la posibilidad de emitir credenciales en varios idiomas. Los Open Batch son registros visuales ricos en información de los logros verificables obtenidos por los destinatarios y se comparten fácilmente en la web y a través de sus redes sociales. El estándar Open Batch describe un método para empaquetar información sobre logros incrustarlas en archivos de imagen portátiles como insignias digitales e incluye recursos para la validación y verificación basada en la web. Las insignias abiertas describen quién lo ganó quién lo emitió los criterios requeridos y en muchos casos incluso la evidencia y demostraciones de las habilidades relevantes. actualmente conviven dos versiones de este estándar como es el Open Batch 2.0 que ofrece nuevas y potentes funciones como respaldos internacionalización y capacidades multilingües control de versiones mejoras de accesibilidad y adopción total de tecnologías como Jolson. Open Batch 2.1 agrega una API basada en REST a Open Batch Open Batch 2.1 a menudo denominado API Batch Connect hereda completamente el modelo de datos de Open Batch 2.0 existente este 2.1 a inicios de 2001 se encuentra en estado de candidato final y está disponible para revisión pública comentarios y adopción anticipada YMS Global es responsable de administrar promover las asesoraciones especificaciones Open Batch un componente vital del ecosistema de credenciales digitales ¿Y cómo puede un Batch ser abierto? Las insignias abiertas son credenciales digitales que siguen estándares abiertos lo que permite una mayor aceptación e interoperabilidad específicamente podemos caracterizar los Open Batch a través de estas distinciones principales no son controlados por una sola organización sino que son gratuitas de código abierto y accesibles a la comunidad mundial están basadas en la evidencia la información sobre quién por qué y para qué se emitió el distintivo está codificada como metadatos son apilables las insignias digitales de diferentes organizaciones se pueden construir una encima de la otra construyendo un rico ecosistema son transferibles las insignias obtenidas en un entorno se pueden compartir en otro ponen al usuario en control las insignias son privadas hasta que son publicadas por el propio usuario flujo del open batch hay cuatro actores principales en el ecosistema de insignias abiertas los acreditados los emisores los displayers y los aceptantes el flujo de trabajo que describe cómo estos actores interactúan en el proceso de ganar emitir reclamar compartir y reconocer una insignia digital se visualiza en el diagrama a continuación los acreditados son los que ganan las credenciales los acreditados pueden reclamar credenciales digitales por haber alcanzado o completado los requisitos establecidos pueden recolectar credenciales de varios emisores los emisores son las organizaciones que otorgan las insignias según los estándares de evaluación varios proveedores sirven como emisores de credenciales digitales por ejemplo universidades organizaciones profesionales y diversos programas de capacitación y reentrenamiento las corporaciones también emiten insignias digitales que pueden usar para promociones internas para el reconocimiento de individuos con rendimiento estelar y para apoyar el crecimiento profesional los emisores utilizan el software de distintivo digital a través del cual los ganadores de los distintivos pueden reclamar sus distintivos digitales los displayers son las plataformas basadas en la web que muestran las insignias en nombre de los ganadores los acreditados pueden compartir sus insignias a través de varias plataformas como linkedin facebook twitter y portafolios personales entre otros el intercambio de las insignias crea un ambiente fértil para demostrar habilidades y conocimientos a través de pruebas claras y corroboraciones reconocidas lo que potencialmente abre puertas para asociaciones nuevos empleos nuevas oportunidades educativas entre otras finalmente los aceptantes son individuos y organizaciones que reconocen y aceptan las insignias como prueba o evidencia del logro de esta competencia o habilidad buenas prácticas de credenciales digitales alternativas en educación formal a continuación compartimos algunas prácticas de universidades y de instituciones de educación superior que ya vienen aplicando e implementando el tema de las credenciales digitales alternativas como la universidad del sur de florida quienes reconocen la desconexión entre los graduados y los empleadores pero no acepta el argumento de la brecha de habilidades el programa career read lines bagging program de esta universidad ayuda a los estudiantes a pensar sobre sus estudios y experiencias universitarias en términos que se aplican al trabajo del mundo real así como a comunicar claramente su potencial y valor a posibles empleadores este programa consta de nueve módulos ocho de los cuales se alinean con una competencia que es esencial para el éxito en la fuerza laboral como el profesionalismo el pensamiento crítico y la gestión de carrera además de una insignia final que se puede obtener como piedra angular una vez que se completan los otros ocho las micro credenciales son un concepto relativamente nuevo en educación debido a que son formas innovadoras de certificación que funcionan como un sello de aprobación para el dominio de una habilidad en particular en los países bajos una organización colaborativa de más de 100 instituciones opera como la red nacional de investigación y educación conocida como surfnet que se centra en la investigación de las tics y ofrece más de 750 mil estudiantes profesores y científicos acceso a internet de alta velocidad e instalaciones de investigación como parte de su misión de impulsar la innovación en el sistema de educación superior holandés surfnet encabezó un piloto de insignias digitales que permitió a 16 instituciones crear y emitir insignias digitales Southern New Hampshire University está utilizando insignias digitales para que el aprendizaje sea relevante para los jóvenes desatendidos que luchan por ver el valor de la educación tradicional Digital Learning Organization está abordando este problema a través de una plataforma en línea que permite a los jóvenes buscar oportunidades de aprendizaje que pueden conducir directamente a empleos y con la fusión con esta universidad Southern New Hampshire University en 2018 se creó una de las soluciones de aprendizaje y fuerza laboral más grande e innovadores en los Estados Unidos el RNG está ampliando el acceso a la educación superior y transformando vidas a través de vías de titulación flexibles y asequibles y nuevos tipos de oportunidades laborales una nueva e innovadora asociación entre el programa Career Connect de UNT y Batch R que es un proveedor de emisión de credenciales con blockchain está abordando esta problemática UNT es la Universidad del Norte de Texas que en la primavera del 2020 lanzó un registro de aprendizaje integral basado en el estándar CLR que es un registro digital verificable que recopila habilidades comercializables en forma de insignias y credenciales al capturar lo que falta en la transcripción académica tradicional este estándar CLR ayuda a los estudiantes a visualizar y comprender mejor las habilidades que han desarrollado y facilita a los estudiantes las compartan con el mundo exterior Madison College comparte lo que han aprendido sobre la gestión y el desarrollo de un programa de credenciales digitales con casi una década de experiencia en la emisión de credenciales digitales en la educación superior Madison College además agrega que mantenerse en contacto con los ganadores de las insignias sobre sus interacciones con las insignias digitales ayuda a la universidad a determinar el impacto del programa y ese impacto ha sido abrumadoramente positivo en la participación y retención de los estudiantes Georgia Tech es una unidad líder en la investigación en el uso de tecnologías de blockchain para sistemas de certificación y ha creado diversas credenciales digitales alternativas relacionadas con habilidades que se basan en la tecnología de blockchain y que van desde JavaScript hasta de cocina vegana la universidad de Basilea se convierte en la primera de Suiza en expandir títulos basados en blockchain en colaboración con Proxeus un innovador del blockchain que es el centro para la innovación financiera SIF expedirá certificados del curso y lo registrará en blockchain para reducir drásticamente el tiempo de procesamiento de los documentos el MIT el instituto tecnológico de Massachusetts en el año 2015 a través del media MIT LAV comenzó a expandir certificados digitales usando BlockCerts para un número limitado de estudiantes más tarde en 2017 y por medio del learning machine una entidad comercial que utiliza blockchain y BlockCerts comenzó a emitir diplomas a dos grupos de estudiantes en el MIT media LAV y la escuela de negocios de SLOAN el MIT se ha convertido en un defensor de que los beneficiarios tengan mayor control sobre los certificados que obtienen para almacenar verificar y validar credenciales sin depender de intermediarios como universidades o empleadores y así eliminar costos adicionales buenas prácticas de credenciales digitales alternativas en educación no formal en nuestra exploración de diversos casos de éxito emprendidas por diversos organismos respecto a la incorporación de credenciales digitales alternativas observamos que es en el ámbito no formal donde se presentan las principales iniciativas del entrenamiento y reconocimiento mediante certificaciones digitales alternativas ello por la necesidad de un cambio de enfoque del demand driver al employer lead por ejemplo la US Chamber of Commerce Foundation propone nuevos modelos y herramientas que permitan mejorar la señalización y las asociaciones resultando de una mayor alineación y mejores resultados tales como sus programas Talent Papeline Management EPM que tiene el enfoque de cadena de suministro para el desarrollo del talento que es auténticamente dirigido por el empleador construido sobre las mejoras prácticas de la industria y centrado en el ROI del empleador el job data jdx que es una nueva herramienta de datos abiertos y es el vehículo que los empleadores necesitan para avanzar de manera escalable y sostenible hacia la contratación basada en competencias esto esto por la mayor riqueza de los metadatos que serán compartidos entre empleados y los formadores del talento necesario que requieren las empresas y la industria en los Estados Unidos y el tercero el T3 Innovation Network que en lugar de buscar datos los solicitantes de empleo podrán mostrar la amplitud de su experiencia en un registro de aprendizaje único e integral esta red del T3 ha crecido a más de 400 organizaciones que trabajan juntas para cambiar la forma en que proporcionan acceden y usan datos educativos y de la fuerza laboral mediante el uso de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y blockchain y otras para crear un ecosistema de datos público privado abierto y descentralizado el Banco Interamericano de Desarrollo BID se ha asociado con BACH-R para crear programas en toda la región de Latinoamérica y el Caribe para ayudar a las instituciones a migrar al aprendizaje en línea y emitir credenciales digitales para certificar habilidades relevantes para la fuerza laboral el BID reconoce que proporcionar una forma portátil de significar habilidades y competencias verificadas aumenta la movilidad económica en el marco del Consejo Nacional para el Trabajador Norteamericano se estableció la Junta Asesora de Políticas de la Fuerza Laboral Estadounidense AWPAD es un grupo que consta de 23 miembros incluidos Walmart Salesforce y Western Governors University el objetivo de este programa es compartir experiencias y crear pruebas de concepto al servicio de un llamado a la acción nacional en tres frentes acelerar el regreso de los trabajadores norteamericanos al empleo y la movilidad ascendente invirtiendo en trayectorias profesionales e implementando prácticas de contratación basada en habilidades dos eliminar los obstáculos a la modernización de la educación y la formación estadounidense para acelerar la reconversión y facilitar la innovación en el desarrollo de la fuerza laboral y tres construir la infraestructura tecnológica necesaria para el futuro del trabajo también pues obviamente administrar e invertir en una fuerza laboral tan masiva exige sistemas que puedan rastrear las habilidades y logros de los trabajadores trabajando en colaboración con Workday Western Governor University y LinkedIn a través del proyecto LER de Walmart crean una prueba de concepto escalable que conecta universidades empleadores y plataformas de contratación al tiempo que agiliza el proceso de aprendizaje y empleo Discovery Corps ayuda a los estudiantes de secundaria a perseguir intereses en temas STEAM y a desarrollar experiencias y habilidades fuera del entorno escolar tradicional y su aprendizaje informal es rico en valor educativo pero los estudiantes luchan por conectar esas experiencias con futuras actividades educativas y profesionales y cómo transmiten su valor a las universidades y empleadores potenciales cuando un estudiante recibe una insignia de Discovery Corps aparece automáticamente en la mochila Batch R donde el estudiante puede recogerla junto con insignias y microcredenciales obtenidos de cientos de otros programas debido a que cumplen con las insignias abiertas Connie que desarrolla tecnología para crear aplicaciones de software enfrentaba una demanda que excedía la cantidad de diseñadores y desarrolladores que tenían las habilidades para usar las herramientas tal escasez podría potencialmente ralentizar el crecimiento empresarial de Connie entonces en 2018 la compañía lanzó Basecamp una comunidad en línea y abierta para cualquier persona que pudiera diseñar para capacitar a los desarrolladores profesionales y ciudadanos para que obtengan las habilidades de TI necesarias para acelerar la entrega de aplicaciones creadas con tecnología Connie Turner Classic Movies TSM y el Dr. Richard Edwards ofrecen una serie de cursos MOOC populares basadas en una exploración de películas de importancia cultural incluidas las del legendario director de cine Alfred Hitchcock a través de sus cursos de cine el Dr. Edwards examina una tesis fundamental pueden las credenciales digitales hacer que el aprendizaje en línea sea más retentivo en sus cursos el Dr. Edwards también examina la utilidad del diseño de insignias visuales para examinar la participación sobre lo aprendido y aplicarlo en el aula a medida que esto va sucediendo la nueva información simplemente se pierde hoy en día las instituciones reconocen el valor de experiencias de aprendizajes más personalizadas que demuestran competencias específicas respaldadas por evidencias de que esto conduce a una comprensión más profunda del tema y a resultados más impactantes en el aula para abordar esta tendencia creciente en la forma en que los maestros aprenden Digital ProMai se asoció con Concentric Sky para desarrollar una plataforma de microcredenciales en línea que permite a los educadores en cualquier momento en sus carreras obtener habilidades discretas que mejoran la enseñanza y el aprendizaje el proyecto Pivot en el 2020 proporciona a los líderes de K12 diversos recursos útiles para la implementación de credenciales digitales y la creación de redes con más de 600 escuelas exitosas y miles de profesores las transcripciones académicas actuales y los sistemas de información que las producen no están diseñadas para respaldar la variedad de experiencias de aprendizaje asociadas con la educación basada en competencias y las actividades co-curriculares entre otras experiencias el proyecto WildSprint reúne instituciones educativas y empleadores para impulsar el uso de credenciales digitales en todos los ámbitos y tiene como propósito automatizar la combinación de credenciales con educación y oportunidades y empoderar a las personas para que encuentren trabajo este nuevo ecosistema de educación para el trabajo basado en registros y credenciales de aprendizaje interoperables permitirá a las personas puedan encontrar trabajos alineados con su experiencia y habilidades y a los empleadores identificar el mejor talento alineado con roles laborales esenciales proveedores de blockchain las credenciales tradicionales proporcionadas por universidades y otras instituciones educativas son menos capaces de satisfacer la necesidad de una verificación más granular de conocimientos y habilidades técnicos de contenidos y profesionales específicos actualmente se encuentran disponibles una serie de servicios de acreditación y acreditación abiertos y patentados que gestionan el diseño la emisión y la gestión de acreditaciones digitales lo que permite a los estudiantes evidenciar su aprendizaje y mantienen las credenciales digitales de diferentes proveedores adjuntos a sus perfiles sociales y profesionales en línea a continuación vemos una serie de proveedores o de empresas que permiten la emisión la generación de certificaciones digitales alternativas con blockchain entre ellas encontramos a BatchOS BatchFactor BatchList Credly BatchCraft P2PU BatchR VetsR Accredible OpenBatchFactory BatchTree OpenBatchAcademy OpenBatch Batches MousCreate MakeWaves ForAll Rubrics CanCreate ProExamBout entre otras Credenciales por competencia ¿Qué son las credenciales por competencia? Las credenciales por competencia son certificaciones digitales que evidencian el dominio de competencias logros o conocimientos específicos adquiridos a través de un sistema de evaluación de evidencias Los educadores tendrán la oportunidad de continuar su mejoramiento profesional completando microcredenciales En un reporte EduTrends describe las microcredenciales como certificaciones digitales que ofrecen evidencia de que un individuo ha dominado una habilidad o área de conocimiento específica Una vez terminados los requerimientos específicos de la microcredencial el usuario usualmente recibe un certificado digital como prueba de finalización Por lo general las microcredenciales tienden a estar más enfocadas en habilidades específicas y orientadas al trabajo que los cursos universitarios lo que puede ser muy beneficioso para las personas que están interesadas en el aprendizaje continuo o que buscan aprender una habilidad específica Para estudiantes y profesionales las microcredenciales son una oportunidad para mostrar sus habilidades cuando intentan conseguir un trabajo especialmente porque les ayuda a demostrar su conocimiento con una competencia o habilidad específica Por otro lado uno de los desafíos del campo de las microcredenciales implica enumerar y especificar aquellas habilidades blandas soft skills adquiridas en estos casos Es por eso que las universidades e instituciones y organizaciones que entregan este tipo de credenciales deben examinar el tipo de conocimiento y competencias soft que requieren los empleadores para formarlo y tomarlo en cuenta a la hora de crear y emitir este tipo de credenciales Otro gran desafío que enfrentan las microcredenciales es la falta de control de calidad dado que en el campo se están expandiendo rápidamente el reto de superar será asegurada de que todas las credenciales tengan un valor efectivo y sello de calidad Aún así las microcredenciales son una excelente manera de continuar aprendiendo o de enfocarse en un tema específico también ayudan a diversificar la fuerza laboral al ofrecer vías alternativas de formación especialmente en un momento donde cada vez son más las empresas que no requieren un título universitario para contratar personal construyendo rutas de aprendizaje con credenciales digitales OpenBatch o las insignias abiertas como son llamadas a veces en español establece un marco común para reconocer los logros y las competencias entre empleadores profesionales y proveedores educativos hemos explorado los conceptos básicos de OpenBatch como una solución para mostrar las habilidades del futuro del trabajo estas insignias se muestran como un símbolo digital que se puede publicar en un sitio web o en diferentes canales de redes sociales como LinkedIn Facebook y blogs personales lo más importante es que están vinculados al emisor de la credencial los criterios de evaluación y las evidencias de logro lo que confirma la credibilidad de la credencial la especificación de OpenBatch es un proyecto en curso con contribuciones de muchas partes interesadas con roles distintos en el ecosistema de credenciales digitales la especificación es solo el primer paso para obtener nuevas funciones una de estas características de interés es la ruta del aprendizaje o learning pathway en inglés rutas de aprendizaje representan entonces un camino hacia el logro medido por insignias abiertas la oportunidad fascinante de estas credenciales digitales es que representan una manera de desagregar el aprendizaje esta granularidad más fina en el reconocimiento de competencias también proporciona flexibilidad para que cada experiencia de aprendizaje se integre en innumerables formas de acceder contribuir y completar rutas de aprendizaje una ruta de aprendizaje se define como la trayectoria que un individuo realiza a medida que avanzan a través de una variedad de cursos específicos programas académicos y experiencias de aprendizaje las insignias digitales se pueden usar para crear tales rutas de aprendizaje que sirvan como marcadores o escalones que llevan a los estudiantes a avanzar hacia objetivos de logro definiendo la progresión y la experiencia la vida toma muchas rutas también lo hacen los caminos de aprendizaje la plataforma de credenciales por ejemplo BatchR ha implementado dichas rutas de aprendizaje a través de su función de rutas se crea un camino de elementos cada elemento puede requerir una o más credenciales digitales como requisitos previos o puede determinar la emisión de una credencial para marcar la progresión del alumno se pueden crear rutas para permitir rutas alternativas entre los niveles de experiencia las rutas también se pueden construir con credenciales digitales otorgadas por varios proveedores esto lleva la idea de un camino de aprendizaje a otro nivel más allá de la desagregación del aprendizaje sumativo y el apilamiento pero creando rutas que unen credenciales de emisores dispares nuestros viajes de aprendizaje a menudo comienzan en un lugar y continúan en otro por lo que esta característica ofrece una representación más realista del desarrollo de habilidades en la vida real ejemplo de rutas de aprendizaje con credenciales digitales las rutas se pueden usar de muchas maneras desde la gamificación hasta el currículum completo o una red de aprendizaje corporativo la figura que vemos es un ejemplo de un camino hacia un grado asociado de biotecnología para alcanzar el elemento denominado habilidades del siglo XXI uno debe haber recibido varias insignias de los diferentes tipos de habilidades tan pronto como uno sea consciente y sea considerado listo para el trabajo se le otorgará una insignia por ese logro con la preparación para el trabajo y el certificado de biotecnología avanzada uno avanza para poder recibir el título final hay elementos en esta ruta que dependen de credenciales alternativas lo que significa que alguien puede llegar a un cierto nivel después de que se le haya otorgado una de las varias credenciales posibles que se numeran como requisitos previos tales construcciones incorporan flexibilidad en las rutas de aprendizaje que uno podría tomar para alcanzar la meta final de la misma manera como se describió anteriormente se pueden imaginar que los empleados podrían ser asignados a varias rutas de aprendizaje durante su empleo tales caminos permiten al personal avanzar así como llevar algunos de estos logros a otra organización de manera transparente los elementos en el camino pueden representar logros académicos o experiencias comprobadas en áreas específicas las rutas de aprendizaje podrían cruzar las fronteras entre organizaciones e instituciones ejemplo de aplicación explora por la web diversos ejemplos reales de credenciales digitales alternativas ya sean formales o no formales comparte el enlace y haga una breve descripción del curso y el tipo de credencial emitido auto evaluación de lo aprendido revise el portafolio de credenciales digitales del banco interamericano de desarrollo buscando en google como credenciales bit el enlace se muestra también en esta pantalla a partir de ello responda que oportunidades cuentan quienes logran participar y aprobar de estos cursos cierre se describe el concepto de las credenciales digitales alternativas además de clasificar según entidad que lo emite como credenciales digitales formales universidades instituciones de educación superior o no formales emitidas por empresas gobierno e industria las credenciales según el propósito del participante pueden ser formación para el empleo y la acreditación MOOC y otras micro credenciales en línea programas educativos basados en competencias las formas de credenciales digitales alternativas pueden ser certificados digitales con blockchain los baches o insignias y karma también se revisó de manera general los diversos estándares de las credenciales digitales alternativas según la clasificación de IMS Global Learning Consortium como Case CLR y OpenBatch se comparten también buenas prácticas de credenciales digitales alternativas emprendidas tanto en la educación formal y en la educación no formal finalmente se mencionan a proveedores de blockchain y se aborda un tema de mucha perspectiva en los próximos años como la construcción de rutas de aprendizaje con credenciales digitales total y en las sean políticas para poder construir en las año exp zusammen con credenciales interior para aprender